Un caza ruso Su-35 ahuyenta a toda a un grupo de ataque de aviones de combate ucranianos. El caza polivalente supermaniobrable ruso Su-35 cubrió a un bombardero ruso de los aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Ucrania y los alejó. Así lo informa Ria Novosti citando al servicio de prensa del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Según el ministerio, el piloto del Su-35 Iván, mientras realizaba una misión de combate de escolta y cobertura de bombarderos, divisó en el aire a un grupo de ataque de aviones de combate ucranianos. Realizó un apuntamiento a este grupo, de acuerdo con las instrucciones del puesto de mando se acercó, se puso al ataque, explicó el piloto. Como se indica en la publicación, la aviación de las Fuerzas Armadas de Ucrania logró alejarse, todos los aviones rusos regresaron al aeródromo de partida, habiendo cumplido con éxito la misión de combate. El grupo de ataque enemigo se alejó, dejó de cumplir su tarea, resumió el militar. Antes de eso, el piloto del Su-35 dijo que los cazas de las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan de evitar encontrarse en el aire con los cazas rusos. El piloto ruso también señaló que los cazas estadounidenses F-16, que Ucrania intenta activamente conseguir, no asustan a los pilotos rusos. Anteriormente, Estados Unidos evaluó las capacidades de los cazas rusos Su-35.